Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword & Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es, nada más y nada menos que Dragon Quest IX, centinelas del firmamento y lo dejamos justamente por aquí, vamos a leer nuestro diario personal y dice El joven aldeano San Fran le ha dicho a Sword que quiere ayudar a Sada con el asunto del corrimiento de la tierra, en el paso de la montaña Sword y San Fran se dirigen hacia el paso en este, al este del Salto del Ángel y ahí estamos Parece una continuación, ¿dónde has salido? Señor, jeje, y bien, oh Dios mío, ¿esto qué es? Una locomotora, chuchu, hostia, es el vagón del tren que se cayó desde arriba, flipas, qué boquetón, ¿pero qué miras con esa cara? No es más que un árbol caído, no sé qué tiene de especial, a veces te comportas de un modo rarísimo, ¿sabes? Ah, solo lo vemos yo, solo veo yo El desprendimiento de rocas es casi por aquí, voy yendo Oh, 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 vamos a ver si podemos entrar en la locomotora, está bien cerrada y no hay forma de abrirla, ah, ay Y aquí, oh, un cofre, vamos a abrirlo, un anillo de oro, nada más y nada menos, pues nos lo vamos a poner A ver, equipar, no vamos a, nada equipado, y vamos a ponernos el anillo, que nos sube dos de defensa de mierda Un poco, la verdad, en el 8 subías 10 de defensa, una barbaridad de estas, pero claro, como ahora tenemos más piezas de ropa Seguramente las cosas, pues subirán un poco menos ¿What? ¡Qué raro tú! Que se parecía que podía vivir en el Expreso Celestial No sé quién coño ha dicho eso, creía que era el bichito este Porque aquí no está otra vez Vale, no, no ha pasado nada ¡Eh! ¿A qué estás jugando? ¡En marcha, vale! ¡Ay! Joder, el Prisas, le llaman Ay, vamos a ver qué quiere el Tontainas ¡Oh! A ver, cartel Ah, más adelante se encuentra el castillo de Pedraria, nada más y nada menos ¡Es peor de lo que imaginaba! ¿Es eso? Pero es mucho más gordo de lo que pensaba Los dos solos nunca podremos mover todo esto, maldito desprendimiento Y yo que estaba imaginándome la cara de mi padre cuando volviera al pueblo de Chemnero ¡Hada del Paso! ¿Quién anda ahí? ¡Hola! Si hay alguien que replique, por favor Eh, parece que hay alguien al otro lado ¡Eh! Estoy aquí, soy yo, San Fran de Salto del Ángel, sin duda me conocerán ¡Albricias! Alguien de Salto del Ángel, nosotros somos soldados de Pedranía El Rey Pelente nos envió a despejar el paso ¡Joroba! El Rey de Pedranía debe importarle mucho al Salto del Ángel para molestarse tanto por ayudarnos Supongo que eso significa que no hacemos falta aquí ¡Buah! Ahora no nos hubiésemos tomado la molestia ni de venir ¡Espere! Hay un tema importante sobre el que tenemos que consultarle Por un usual, no sabrás si tal Si tras el terremoto yo le pongo una muchacha que responde al nombre de Patricia Se gana el sustento en la posada de Pedranía Más partió rumbo a Salto del Ángel Nunca se supo más de ella ¡Patricia! ¡No! ¡No me suena! Y además, ¿para qué iba a venir a Salto del Ángel? Sí, bueno, cuentan las lenguas del doble filo ¿Eh? Que se dirigía hacia aquí, vía el hexágono Pero el camino a ese lugar también está obstruido Por lo que no tenemos forma de descubrir su paradero ¡El hexágono! Esas ruinas viejas que solíamos tener que atravesar antes de que construyeran este paso Ya nadie va por ahí Hasta... está hasta arriba de monstruo Y es tan mal estado Que el día menos ha pensado se le va a caer a alguien encima Ninguna mujer iría sola allí Las lenguas están de confundirse De acuerdo, bien Quizá podamos comunicar en el pueblo la nueva De que pronto la carretera volverá a estar abierta Y si de paso pudieras preguntar por Patricia Les estaríamos eternamente agradecidos ¡No problemo! Ya me encargo Podéis contar con San Fran Vamos, suave para casa Tengo todos los... Que todos se preguntan muy contentos cuando les demos la noticia Vale, pues hemos venido para nada Vámonos de nuevo En fin Bueno, hemos descubierto bastantes cosas Esto lo podemos ver Pero él no No se puede abrir de ninguna de las maneras Aún Vamos a continuar Exacto Y estamos por aquí A ver A partir de un punto, como digo, utilizaré una pequeña guía Paso ya de luchar Esto ya a bastante nivel ¡No! ¡Buah! No importa Mientras no sean los... Los gatos voladores Estos No se pueden esquivar muy fácil Y algunos ni te persiguen Así que Vale Estoy yendo por aquí A ver si puedo ver algo Mmm... Esta es la... No sé si caminando por aquí ¿Este qué era el sitio? Este Parece que no pasa nada Entretela Pues eso Nos hemos llevado tres entretelas No me acuerdo nada de eso ¡Oh! Esto es muy difícil pasarlo Tienes que dar unas cuantas voltas Aún venía el tío Todo follado ¡Qué cabrón! Hostia, es que saltan A veces saltan, ¿de acuerdo? Encima tuyo Y no les puedes esquivar Esa es la mal ¡Uh! ¡No! ¡Oh! No he podido esquivarle De ninguna de las maneras Pero está mucho mejor así Porque Si quieres esquivarlos De alguna manera Pues Sin duda puedes Mucho, muchísimo mejor Que De cualquier otra ¡Ale! He sido derrotado Más experiencia Y moneditas de oro Que vamos a utilizar ahora Para comprarlos Unos cuantos cacharros De defensa Y aquí parece que las monedas Se obtienen de una forma Más rápida La verdad Está bastante mejor Y nada Vamos a entrar de nuevo Al pueblo Vamos Ahora A casa del alcalde Un segundo Pero Vamos a dormir Primero Vamos a ver Si se puede comprar Ahora No creo Porque es de noche ¡Oh! Parece que sí Aquí sí ¡Ale! Vamos a ver Vamos a comprar Los defensa Escudo de piel 3 Nos sube Pañuelo 1 Vale 27 Hostias Hostias Guantes Tenemos guantes de algodón Vamos a comprarnos Que nos suben 5 La defensa Nos ponemos los guantes Y vamos ahí Torres chulones A ver Sandalias Tasa de evasión Sube la evasión Es verdad Las sandalias Tío Subían la evasión Tío Los zapatos A ver Pañuelo Vale Solo hay un pañuelo Lo vamos a guardar Por ahora Esto 180 Vale Vamos a comprarnos Del escudo de piel Del 90 Y vamos a ir Más o menos así Yo creo que es más Que suficiente Porque ya tenemos 26 de defensa Así que no pasa nada Ya basta A ver Tenemos unos objetos Que a lo mejor No No Quería vender algo Pero no ¿Para qué? Sí ya tenemos Oro de sobra casi Mira Ya tenemos ahí Vamos bastante Bastante más equipados Como veis Ahí tenemos Nuestro nático Nuestro escudo Que parece que sujetemos Con la fuerza Y Nada más Pero está bastante bien A ver Vamos a ir primero Con esta chica A ver si podemos dormir Como bien ha dicho Pero yo creo que es de noche Y ya de noche Parece que no se puede dormir Hostia ¿Cómo se dormía? No tengo que ir a la posada No porque me ha dicho Que podía dormir aquí Vale Vamos a la posada O no Vamos a hablar ya Con el alcalde Y luego si eso Iremos a la posada Se está haciendo de día Ya Vale Aquí Eso es Vamos a avisarle De la De las nuevas A ver Entiendo Así que Los soldados de Pedranía Van a despejar el paso Exacto Todos se convertirán Se sentirán muy aliviados Cuando lo sepan San Fran El Salvador ¿No? No digas Sandeces Habéis sido tan inconscientes Como para salir los dos solos Que estupidez Pero ¿Por qué te enfadas? Si no hubieran salido hasta el paso No te hubieras enterado De que iban a despejar ¿Y? Si no me hubiera enterado Antes de que lo despejara Me hubiera enterado después El saberlo con algo De la interacción No es motivo Para jugarse a la vida Por eso estoy enfadado Por eso eres un inconsciente Ah Pues vale Ah Si tenía que decirte otra cosa Algo que me dijeron Los soldados Querían encontrar A una tal Patricia Que desapareció de camino ¿A qué? Ah un momento ¿Eso es cierto? Sada ¿Qué haces aquí? ¿A ti qué te parece? Estoy aquí Porque me he enterado De que había Embarcado a su orden Una aventura estúpida Bueno Da igual ¿Es cierto que Patricia De Pedranía Ha desaparecido? Ah Si Tu naciste en Pedranía ¿Verdad Sada? ¿Conoces a esa chica? Quiero recordar Que mi padre Me ha hablado una vez De tal Patricia De cuando vivía en Pedranía Oh vaya Quizá no se sabe Que ha muerto Y viniera a visitarlo ¿Oh? Hmm Bueno Puedo entender Que estés preocupada Pero no podemos organizar Una partida de búsqueda Sin tener pistas Bueno El soldado dijo Algo Sobre que quizás Se dirigía aquí Hacia vía El hexágono ¿Ah sí? Bueno Incluso así No podemos hacer nada El hexágono Es un lugar Demasiado peligroso Sada ¿Por qué no te llevas A su horda a casa? No te preocupes Por esa chica Me gustaría tener Unas palabras a solas Con la cabeza De chorlito De mi hijo No hace falta papá Mierda Me va a caer una A ver ¿Qué nos cuenta De esta tal Petricio? Me preocupé mucho Cuando me enteré De que habías ido Del pueblo Sword Pero no pareces Tener ni un rasguño Obviamente eres mucho Más fuerte De lo que pensaba Por cierto Esto Me preguntaba Si podía pedirte Un favor Sword Verás Me preocupa Mucho esa historia De la desaparición De Petricio Me preguntaba Si Bueno Da igual La verdad Es que el hexágono Es un lugar Demasiado peligroso No podía pedirte Algo así Ala Mañana el hexágono ¿De acuerdo? Venga A ver Ángel de la guarda Sword Libera Yo la libero Tranqui Vamos a ver Pero tenemos que irnos ya No tengo que dormir Un poquito Ahora nos vamos solos Ahora es bastante Más peligroso Ir por ahí Por eso Porque nos vamos Solísimos Me parece Vale Ah bueno Ya hemos ido aquí Así que no Hacemos nada A ver Y Vamos a continuar Un poco Me está dando Bastantes más problemas Y lo puedo Menear Y puedo manejar Y mover Mejor un emulador De Playstation 2 Que uno de DS Y me ha parecido Increíblemente raro Porque no sabía Es que seguro Que no es más potente Un juego de DS Que uno de Playstation 2 Más que nada Porque es portable Toma otra boñilla acá Vamos Jeje Vale Pues eso Vámonos Joder Debería dormir Ciertamente Vamos a la posada Vale Vamos a pegar Un pequeño Duermo Joder Que la posada Lo que hay Y por qué no puedo dormir En Petricia Bueno Con Petricia Iba a decir Uh Que asco Jeje Por qué no puedo A dormir En casa de Petricia Tío Que tengo que hacer Preguntarle A ver el señor este Ojo Me son mentira Jeje Vale Pues vamos aquí Y vamos a hablar Con Ahí está el abuelo Dios Que yo quiero acostarme Acostemos Estoy ahora jodido Ciertamente ¿No? Es que no me puedo ir así Vamos Ni de coña Mira como estoy de vida Es que no puedo A ver Ah Y ahora sí que me dejas Ay Mucho mejor Jeje Vale A ver Nos vemos No hagas ninguna tontería No Que va Me voy al hexágono Adiós Jeje 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 Vale El hexágono es esa roca Que hay ahí abajo Si mal no recuerdo Así que vamos Sin que nos toque mucha gente Si es posible Y el gato volador Jeje Ah Si se estampan con la Con la piedra Parece Que se paran instantáneamente Pero vamos A ver Vamos por aquí Aquí no me salga nadie Aquí no me salga nadie Uh Un arquero Es un poco peligroso ese ya Vale Aquí está El hexágono Las ruinas Ah Ay Ya Recuerdos Jeje Jeje Vale Vale Vamos a entrar al hexágono Ahora mismo Es muy fácil este sitio Y el jefe es facilísimo Nada que ver con el de Dragon Quest 8 El primer jefe Vale Este jefe es fácil de pelotas Pero facilísimo Sin lugar a dudas Vale Pues vamos a visitar un poco Lo que es este sitio Vamos a visitar este sitio A velocidad doble Disculpen que sea Un poco lento esto De acuerdo Pero es la única forma De ir a velocidad doble Que es esta Así podemos ir un poco más rápidos Vale Vamos a ver esto Examina la estatua Pero no encuentra nada especial De interés Yeah Claro Vale Pues vamos a volver ahora mismo Joder Es que peta el audio De lo rápido que va Pues vamos a ponerlo Un pelín más lento Porque tampoco No No me lo creo Bien Lo vamos a dejar aquí Jesús Que he hecho Mierda Lo siento Lo vamos a dejar aquí Bueno En el capítulo No creo que vaya a durar Que vaya a durar mucho más Así que Si se ve un pelín mal Pues ya lo Ya lo arreglaré Lo siento Vale Vamos a ponerlo A la mitad Vale Mucho mejor ¿Dónde va a parar? A ver Suor Le da descripción El camino Está cerrado Debido a innumerables bajas Relacionadas con bestias ¡Wow! Muerto Podemos verle Aunque no seamos No sé Vale Vamos a ver Tenemos que ver todo Ya sé Que por ahí hay algo Jeje Vale Primero vamos a ir Por aquí abajo Ah Que no podemos pasar Claro Aún Esto es muy fácil No tiene casi nada De En serio No tiene casi nada De eso De puzzle No tiene nada De puzzleico Bueno Tocamos esto Aunque ahora La mueve ¿No? En la parte De atrás De la estatua Y ahora Vamos en la parte De atrás Y encuentro Un botón Trasero No me puedo Decir Atrás Y ya está Ya lo hace Un poco más Críptico Me pregunto ¿Qué se habrá movido? Tío En el mapa Te lo cuentan Todo ¿Qué se ha movido? ¿Dónde se ha movido? ¿Por qué se ha movido? Vale Ya está Ahora podemos bajar Por cualquiera De las dos Pero primero vamos A coger un Ah Mierda Creo que aquí Te daban un escudo Fuck Creo que es el que tenemos Sí Da igual Lo vendemos Y sacamos un poco De oro Aquí hay enemigos Bastante poderosos Así que llevamos cuidado Ah Hostia puta Mira La bolsa de risas Voy a luchar Contra las bolsicas De risas Que son bastante Bastante flojillas Mierda Oh Un brujete Shit Vale Vamos a darle Dos Hostia Pues quitan más De lo que creía Bueno Tenemos bastante PM Podemos aguantar mucho Oh No Jeje Vale Muerto No Ouch Ay joder Estos son duros Han quitado PM Hostia 33 de experiencia Chaval 33 de experiencia Y 50 monedacas Vale Nada más Vamos a ir por abajo Oh No os acordáis De estos que tienen Más defensa que la una Vamos a verlo Un limor Vamos a matar al limo A ver si lo matamos Del golpe Perfecto Ah Vale Vas a atacar tú Siempre antes No No le quito nada Vale Pues me voy a pirar Rápidamente Es no solo minicuración No podemos hacerle nada Vale No Bien Perfecto Ah Vamos a ver No he salido desde aquí Ah Vale También hay murciélaguitos Es que está muy bien hecho Este juego La verdad Oh Es el mapa La planta de fiebre ¿En serio? No sé que tienen de diferente Los cofres Rojos De los azules Pero a lo mejor Tienen algo Vale Vamos con el señor Dragón Dracanino A ver cuánto Si es bastante duro Oh Esquivado Bastante fácil Dios Bastante flojer Como digo El jefe de esta zona Es muy fácil Pero que muy fácil No nos traerá Casi ningún problema Como digo Oh Tío Dejadme de quitar PM Que me da Me da mucho asco Entendido Ah Una puta Tío No me lo hagas de nuevo Bueno vale Ahora tendremos que curarnos Cabrones Bueno Tenemos plantas medicinales También Vale nivel Y atributos Y ahora nos dan Tres puntos de destreza Pues la destreza Es igual Que en lo otro Que en el primer juego En el 8 Vale Así que nada Vamos a ponerlo Podemos ponerlo A todo esto Vale Abanico y escudo Ah Podéis ponerlo A todo Azote doble Aquí se aprende Al 88 Es brutal El azote doble Aquí también Vale Pero Megastocada y dominio De la espada Omnibu Vocacional Vale Podemos hacer Todo esto Podemos ponerlos En todo Vale Ligereza Este Vale Vamos a ponerlo en espada Porque no tenemos Nada más Y nada Vamos a confirmar Vamos a asignar los puntos Y aprendemos Dragostocada Y hemos subido a espadachín Que es un nivel De acuerdo Nos dan niveles Cada vez que subimos Los atributos Y ahora somos espadachín Pero claro No podemos hacerlo Porque tenemos un Ay Vale Joder Tenemos que huir otra vez Mierda Mierda No me mates No me mates No me mates Uff Ahora estoy muy jodido La siguiente Vale La siguiente tengo que huir Si o si Así que No me preocupo Vale Y no voy a ir tan loco Por la vida Vamos a cogernos Una planta medicinal Mierda 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 Tengo que atacar Tío Ah Que asco Vale Aunque tenemos Bastante vida Ahora Y me pregunto Cuando aprenderemos El primer ataque Mágico Uff Otra vez Estos Buah El ataque Neo pica Muchísimo Zasca Zasca Ouch Dios Es que no me jodas Este es muy burro Vale Pero da un montonazo De experiencia Un montonazo Oh Moñiga de vaca Don't fuck with me Oh no Estos si que son horribles Vamos a coger esto Rápidamente Oh Y salen muchos Vale No puedo abrirlo Ah Está por detrás Eh Pero ¿Quieres abrirlo? Ah Hola Abanico Mira Nos han dado un abanico Es otro tipo de arma No Bueno Contra uno si que podemos Pero Esto es bastante jodido Dan bastante experiencia Vale Estos enemigos Los de aquí Así que podéis subir unos cuantos niveles Pero yo creo que es mejor ir a Ay A matar al jefe No es mal que tenemos la doble Hoy Ha esquivado el ataque sin moverse Eso es lo mejor Eso es lo peor que pueden hacer Desde lejos Vale Vale Por lo menos no nos quitan mucha vida Vale Me cae ni pájaro Lo vamos a dejar Vamos a subir por aquí Y estamos en otra zona No podemos pasar por ahí Vamos a ir por aquí Bien Buena esquive Vamos Uh Estos no sé si se quedan del todo parado Oh dios Otro enemigo A ver como es este No Que cosa de risas Uh No sé a quien matar primero Este tiene En serio Voy a huir Tío Me corta el paso un rabo Tío Ay dios Que se me acaba el PM Ay Si he huido Vale Ahora si que estoy muerto Seguramente Seguramente estoy muerto En el siguiente turno No porque Vale Es que solamente ir uno Es burrísimo No lo entiendo Porque solamente uno Puedo ir Pero vale Venga Vamos a continuar Pasando Una planta Uh Medicina fuerte Oh Fuuu Se queda Vale Ahora si que te estampo Cabronazo Ouch Vale Voy a matarle A ver cuánta experiencia Da este Quiero un huevo Param Param Buah Bastante Vale Otro nivel Yo creo que vamos bien de nivel ya Ah Drago Es tocado otra vez Vamos a ponernos ataque Dentro de poco Conseguiremos más ataque de espada Solamente estaría bien Ponerme la espada Pero bueno Vamos a ver aquí Otro objeto Siguiente de pericia Mira que bien Aquí está el jefe Si Esa es Patricia Vamos a dejarla ahí Y ahora vamos a volver otra vez Para conseguir un objeto Vale Uh Bien Ah Perfecto Vamos por aquí Y aquí está el objeto Son 250 Son 250 monedacas Ahí Muy rechulonas Mierda Vamos a matarlo Venga Ya quitamos bastante Perfecto Perfecto Vale Ay dios Esos son muy duros Es que aquí te pueden hacer Como vamos con uno Si nos matan De acuerdo que no creo En la primera mazmorra No creo que me maten Si nos matan Estaríamos bastante jodidos Vale Aquí viene el jefe El primer jefe del juego Vamos a hacernos habilidad Y vamos a hacernos una manipulación Llevamos 24 minutazos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este capítulo Le da like favoritos Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Aquí con Sword Y vamos a enfrentaros Contra el primer jefe De Dragon Quest 9 Hasta luego